¿Qué piensas que te vas a poner esos calzoncillos, me entiendes? Todos los hombres son iguales. ¿Por qué? ¿Porque es una vedeta, mi meñita? ¿Por eso? ¡Para tiene que comprarte ropa a ti! No, no es que la verdad es que no. ¡Habla! ¿Un jugador? Sí, ya. ¡Qué asco! ¿Viste tú? ¿Imagínase esto? ¿Puesto así? ¡Dormelis! Hola, Héctor. Hola. Antes que nada, quiero que disculpes a mi hija. Ella salió un poco conflictiva, pero eso es por la familia de su madre. Debería estar en un tratamiento. Bueno, en eso estoy. Más bien, cambiando de tema, quería ver si... podíamos reiniciar nuestro fallido encuentro del otro día que fue tan brutalmente interrumpido. Yo encantada. ¿Y dónde propones? No sé, podríamos salir. Feliz. ¿Sí? Pero no me dices aún dónde. Bueno, a cualquier sitio, pero eso sí. Lejos del área de influencia de doña Inés. ¡Perfecto! Ya sabes dónde buscarme, chico. María no más. Es tu nombre y tal vez no sabrás. Te prefiero que... ¿Entonces el hermano de Marcelo no es gay? Para nada. Y yo no le di ni bola. Ay, no te preocupes, Mari. Ya tendrás otra oportunidad. ¿Con un nombre como ese? ¿Cuándo, mamita? Tú también tienes tus encantos, solo que... ¡Ay, por mayor! Linda tu broma. ¿Qué pasa, Mari? Siento algo. Algo muy bueno está viniendo. Algo muy bueno está viniendo. Hola, Juan Guillermo. Ay, qué lindo tu polito. Lo compramos bien. ¿Qué bien se te ve? En el mercado de... ¡Cállate la boca! Se les ve bien varoniles. Marci, Marci. No dejo varoniles. Nunca nadie me había dicho varonil. Chicas. Nosotros somos los hermanos Soto. Y Jerry. Y venimos a aclarar ciertos puntos. Sí. No somos gays. No. ¿Qué? Yo sé que hubo una confusión con la sexualidad de mi hermano y su compañero Jerry. Pero eso se termina hoy. ¡Ah, sí, Juan! ¿Sí, dime? ¿Qué? Me llamaste por mi primer nombre. ¿Ah, sí? No, no. Estaba pensando en voz alta. ¿Quién no va a creer que estos son gays tremendos? Muchachos. ¿Ah? Ya saben lo que tienen que hacer. Claro. Claro. ¿Quién es ese chico? Amor, dicen que antes de la película van a ganar un cortometraje nacional. Sí, es sobre la vida de unos jóvenes actores de televisión que se ven obligados a trabajar en un circo para mantener a sus familias. Ah, mira. Suena bien, ¿ah? Dicen que es muy emotiva. Los actores de televisión y en general los actores llevan una vida sacrificada. Así se dice, ¿no? Ay, amorcito. Estoy tan feliz. Hace tiempo que no veníamos al cine. Antes veníamos todos los viernes, ¿te acuerdas? Sí, pues. Recuerdo que una vez llegamos y no había nadie. ¿Cómo olvidarlo? ¿Qué película era? Ya ni me acuerdo. Imagínate. Dos enamorados en un cine vacío. Ni siquiera vimos la película. Ay, amor. Éramos tremendo, ¿no? Sí. Más fácil no me la pudiste hacer. Un partito. ¿Te acuerdas de lo que te dije? Acá está la película. Esto es para ti. Gracias. ¿Papi? Hija. Ay, qué lindo que estés en casa. Papito, ¿tú sabes quién es el chico guapísimo que está paseando con tu empleado ahí abajo? ¿Es un fortachón? Sí. Es el hermano de Marcelo. Ay, papá, no te pase. ¿Cómo va a ser su hermano? No, no se parece en nada. Papá, no me esté vacilando, pues. ¿O acaso es? No, creo que no. No, 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 no. Qué interesante. Qué interesante. ¿Vas a salir? Sí. ¿Con quién? ¿Con la chica que me contaste? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama? El Robare. ¿Cómo? Robare. Bueno, este, te veo después, mi amor, ya. Deseame suerte. Gracias. Robare. No. Es gringa, creo, ¿no? Robare. Robare. Ven, guarda. Ay. Ay. Este bonito sonero. Y cuando se entere que es Rose, ¿se va a armar una? ¿Y esto? ¿Y esto? Ah, no. Nosotros, los hombres de mundo, inspiramos respeto. Nada nos asusta. Marcelo. Patroncito. Patroncito, dígame. Ven para acá. ¿Por qué no estás en el minimarket? Porque yo estaba en el... ¿Y qué es eso con esa ropa? Mira, si me entero que estás trabajando en otro local, te agarro patadas. No. ¿Cómo que no? No, solamente estaba acá con mi hermanito. ¿Estaba acá con mi hermanito? ¡Vaya a trabajar! Oiga. ¿Qué pasa acá? Mi patroncito no me deja pasar el día contigo. No. Usted. Usted es muy malo. No, 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 no. Escúcheme. Yo nunca lo trato mal. Lo trato bien, ¿no, Marcelito? Mira. Tómate el día, hijito. Anda, diviértete con tu hermanito, ¿ya? Después nos vemos. Chao. Hasta luego, señor. Hasta luego. ¡Capachú, capachú, capachú! No, no es hora de tapachú. Vamos.